Estamos de regreso y de Uruguay ahora nos vamos hasta Argentina. Qué placer poder verlo y escucharlo, aunque sea ahí a través de Zoom, a Guillermo Hermida. Él es argentino, pero lo queremos ya como paraguayo. ¿Por qué? Porque viene mucho a Paraguay, porque deja acá su arte, porque realmente es parte del Teatro Nacional. Así que ya te adoptamos, Guille, querido. Bienvenido de vuelta a Arte y Espectáculos. Muchísimas gracias, Luna. Una alegría siempre hablar con vos, siempre. Así que muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, un premio para Lucía. Se hizo esperar muchísimo esta obra, Guille. Me acuerdo que durante la pandemia, cuando empezó allá por marzo del 2020, ya estábamos empezando a hablar de esta obra. Y ahora recién la pudimos ver. Bueno, vimos un poquitito de hace un tiempito. Después otra vez se vino la pandemia. Fue un arranque muy accidentado, digamos, muy infrecuente. Por otro lado, viste, también, pensando en lo que pasa por fuera de la obra, muchísimas cosas se hicieron y se terminaron haciendo de esta forma. Todo el periodo pandémico trajo que tengamos que adaptarnos a un montón de cuestiones. Así que lo importante es que ya está. Ya hemos terminado, hoy nos estamos despidiendo. Estuvo, 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 hasta ahora estuvo todo buenísimo lo que pasó con la obra. Y que marca también el regreso de Tana Jemborí a las tablas. Porque sabemos, Tana es una directora de cine súper conocida, admirada, querida en Paraguay. Pero mucha gente no sabía que Tana tuvo también su paso por las tablas siendo actriz y no solamente directora. Exactamente. Sí, es un regreso, imagino, muy anhelado, muy esperado y a la vez bastante sorprendente para el público de allí. Porque vos lo sabés mejor que yo, Tana. No solo tiene mucha presencia y mucha visibilidad como directora y como guionista, sino también que es una docente muy querida, una colega muy querida. Es como una figura, yo eso lo vi en la sección la primera vez que fui en relación a ella, como muy radiada, como que genera mucha expectativa, mucha amorosidad, mucho interés en un grandísimo sector de Paraguay. Entonces era así, claro, que Tana vuelva a actuar y era toda una movida. Totalmente. Bueno, y aparte de Tana, también tenemos a Rosana Bellasay, tenemos a Manny del Valle, a Dani Willis, a la querida Lourdes García también. Lourdes García Stark también. Sí, 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 que tiene un prota que se las trae Lourdes también. Es Lucía, de hecho. Ella es Lucía Mitocalla. Contame un poquito sobre, bueno, yo ya sé, obviamente, tantas veces hablamos, pero para la gente que está mirando, que tiene todavía la oportunidad de ir hoy por última vez a disfrutar de un premio para Lucía. Hoy, sí, sí. Brevemente, ¿de qué se trata, no? Claro, brevemente. Sí, la situación es una obra de teatro que le va muy bien, muy exitosa. Todo el equipo de trabajo es nominado a unos premios muy importantes, a excepción de Lucía. Ajá, la actriz. Curiosamente, exactamente. Curiosamente, es la protagonista de la obra en cuestión. Tiene un protagónico que supuestamente es impecable. Y esta, digamos, esta omisión a Lucía la trastorna mucho. Ser la única persona de la obra que no está nominada le pega muy mal. Es obvio, totalmente. Y la obra trata precisamente de la noche de restreno en la que Lucía sopesa hacer alguna acción, tener algún tipo de revancha o de venganza por lo que han hecho con ella, que obviamente le parece injusto. Claro, pero qué interesante el trasfondo, porque estamos hablando de una obra que también nos habla de las frustraciones que te puede pasar en cualquier tipo de rubro, no solamente en el arte, el ego, la competencia, todo eso, de todo eso me imagino trata la obra. Sí, también la idea de que sean injustos con vos. ¿Viste, Lu? En este caso, digo, el argumento es un premio al que no te nominan. Pero viste que en muchísimas situaciones de la vida, nosotros, nosotres, sentimos que hay algo de la fuera, del destino, que no nos reconoce, que no reconoce nuestro esfuerzo, que no reconoce todo lo que nos hemos forzado, todo lo que hemos hecho. Un poco el planteo de Lucía tiene que ver con eso. En este caso es un premio porque ella es actriz y es una actriz de renombre y es una actriz reconocida, pero podría suceder en cualquier otro plano. Podría ser en cualquier otro rubro de la vida. De la vida, inclusive, porque a veces lo que nos hiere es que el reconocimiento no sea afectivo, que no sea amoroso, con alguien que vos sentís que le diste un montón de cosas y esa persona no está a la altura. Claro. Y no solamente el trabajo, también puede ser familiar, ¿verdad? Un hermano, un hijo, un papá. Sí, claro, claro. Es algo que creo que se entrama con todo. ¿Viste? Esta idea de que nuestra autoestima quede herida por esto que te digo, por la falta de reconocimiento, por la falta de visibilidad. Creo que es algo que nos pasa bastante seguido. Totalmente, a todos. ¿Y esta obra la escribiste pensando específicamente en las actrices y actores de la obra? ¿O de por ahí la escribiste antes y también la vas a poder representar en Argentina? En realidad no había una micro idea, micro literalmente, de esto como un gen. Y a partir de que Lourdes me cuenta de su deseo y de que Ana volvía a descubrir un material para ellas dos y inmediatamente se incorpora a Rosana, Rosana Bellasai, ahí es que ya empiezo a escribir una obra que tenga a estos tres personajes como protagonistas y aparecen la necesidad de sumar cuatro personajes más, que son el de Rodrigo y Toto, que son los bailarines dentro de la obra, y el de Tommy Willings y Manny del Valle. Claro. ¿Y hay alguna idea de poder representarla después también en Argentina, donde vos vivís, donde sabés que las temporadas son más largas, también se valora mucho el teatro? Sí, en realidad nos hacía ilusión ese plan. Te confieso, espero que no me rete la productora, que no me rete Rosana, que esto no salga a la calle. Teníamos plan por ahí de traer la obra a Argentina. Sucede que en este momento, en este marco, el equipo es numeroso, es una compañía numerosa y el espectáculo no es un espectáculo de factura simple, la escenografía es ambiciosa, requiere determinada producción. Entonces un poco pensamos que tal vez no era el mejor momento para hacer esa movida. Claro, por la pandemia. Por lo pandémico, por este marco pandémico. También porque en Buenos Aires están surgiendo cosas, la competencia acá, vos lo sabés, es bastante más feroz que en Asunción. Entonces, bueno, no es que lo hayamos descartado, pero dijimos, bueno, por lo pronto concentrémonos en hacer pie, en hacer piso en Paraguay, en este caso en Asunción, después ver, a ver un poco cómo se mueve la obra. Viste que las obras tienen como una vida propia, que muchas veces es muy imprevisible, que no sabés bien lo que va a pasar con las obras. Ah, sí mismo. Y pudiste, pudiste, bueno, ahora estás en Buenos Aires, vos viniste, fuiste, volviste, te agarró la pandemia justito acá, tuviste que esperar para volver. Pero, ¿pudiste ver la obra en escena? ¿Estuviste en el estreno? Mira, en realidad lo que hice fue ver segmentos de la obra y ahora esta versión acabada, restreno, todavía no la vi. Ah, ok. Estamos pensando en hacer algún tipo de registro audiovisual, que además siempre es una ventaja por muchas razones. De todos modos, yo, esto lo quiero señalar porque es muy importante para mí. Yo estoy muy tranquilo respecto a esta instancia de restreno, Rolú, porque, vos sabés que, mirá, Rosana Bellasai está pensando en mí. La costumbre. Tantas veces hablando con Rolú. Quien hizo la asistencia de dirección es Jorge, Jorge Baez. Es alguien que conoce muy en detalle mi universo, mi manera de trabajar. Él trabajó contigo también, en verdad, actuando, sí, sí, en tus obras. Y luego, dirigió una obra de mi autoría, hizo la asistencia de la mujer del don, actuó en una obra de mi autoría. O sea que Jorge me conoce mucho. Entonces, haber dejado la asistencia de dirección en un estadio tan clave, en el que ese rol se vuelve tan clave en manos de Jorge, para mí fue una bendición. Una tranquilidad. Totalmente, una gran tranquilidad. Más allá de que estoy lidiando, te imaginarás, con mi ansiedad. No, no, estoy todos los días hinchándola, ¿viste? Apenas terminan en función. Chicos, cómo fue, qué pasó, pero bueno. Cuánta gente hubo, sí. Sí, sí, sobre todo eso, ver cómo están ellos, cómo han vivido este regreso hasta hoy. Están felices, están exultantes, eso está buenísimo. Qué maravilla. Y bueno, ojalá, Guille, que puedan grabar esta obra, también hay plataformas ahora que están pasando, las obras, uno tiene que pagar una entrada, que me parece fantástico, para poder recuperar también la inversión, que la producción recupere esa inversión y que podamos verla en casa. Guille, un placer tenerte. Igualmente, Lu, igualmente. Ojalá nos veamos pronto, acá en Paraguay o en Argentina. Seguramente, confiemos que sí, que el año que viene estaré por ahí. Acá te esperamos o me voy yo para allá, vamos a ver qué es lo que pasa. Dale, dale, dale. Un beso, gracias, Guille, un gustazo. Gracias, de nuevo y gracias siempre por el apoyo, por la visibilidad, te agradezco mucho. Muchas gracias. El nombre mío y de todo el equipo. Por último, ¿dónde vemos hoy un premio para Luciano? Dijimos el lugar. Está en la Alianza Francesa. Fantástico. Hoy domingo a las 20. A las 20, exactamente. Es la última oportunidad, hay que irse. La última oportunidad, así que los esperamos hoy a la noche. Un besote enorme, gracias, Guille. Gracias, Guille, gracias a vos. Que estés bien. Chao por eso. Igualmente. Acuérdense entonces de ir hoy a las 20 horas de Alianza Francesa a disfrutar de un premio para Lucía. Última oportunidad de ver en las tablas a Tana Shemory en su regreso. Ojalá que este sea el principio de su regreso. Que después podamos verle en otras obras también. Pero váyanse a ver esta obra que está fantástica. Y también les invito a que vayan al cine porque ya está en cartelera esta bellísima película. Tuve el placer de poder verla. Van a llorar, se van a reír y van a conocer mucho más sobre la cultura colombiana con Encanto de Disney y Pixar que ya está en las salas de cine del país. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita se llenó de mágico. Hola, casita. Pisos, cajones, todo fruto. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... ¡Cecilia, de tu mano! ...recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. ¡Los burros otra vez se salieron! ¡Ya voy! O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabel. Pero mamá... ¿Por qué soy la única que no recibe un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero... ¿Cómo se salva la magia? ¡He perdido a mi Dios! Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles... Hay luz... ...cuanto menos le esperas. ¡Guau! Muchas escaleras. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No me quiere. ¡Cobarde! ¡Más! 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 Gracias por ver el video.